¡Eh! ¡Dejad los aros! ¡Dejad los aros! ¡Tú! ¡Repártelos! ¡Reparte cinco aros! ¡Venga! ¡Vamos! Aquí, más o menos... Por favor, las bolas las dejad quietas. Poner un aro aquí, repartir los cinco aros en el espacio. Uno aquí, otro aquí, otro en el centro y dos en aquel lado. Y ponéis en cada... En cada... ¡Que no hagáis jolajos, Irene! El aro en el suelo. Repartir los cinco aros. Y en cada aro ponéis... Cada uno de vosotros coge una pelota y la pone encima de un aro. Cada uno de vosotros coge una bola y la pone encima de un aro solo. Y os ponéis aquí. Por favor, aquí cinco y un aro. Bueno, seis y un aro. Seis y un aro. Seis bolas. Seis y un aro. Aquí. Seis y un aro. Venga, rápido. Seis bolas y un aro. Y seis personas. Seis bolas y seis personas. Vale. Por favor, párate tú. Tráeme seis aros. Seis aros más. Eh... Bien. Bien. Perfecto. Todos. Seis bolas. Seis bolas. Venga, rápido. Allí igual. Seis aros. Vale, perfecto. Ahora te lo digo. Los va a llevar al final de la pista. Eh... ¿Cuántos estáis allí? ¿Estáis solo dos? Eh... Una cosa. He dicho seis personas. ¿Estáis siete? Uno allí. Estáis siete. Uno allí. Eh... Poneros en un grupo. Dividiros en un grupo. Vamos a ver. Aquí hay cuatro. Ponte uno allí. Otro aquí. Venga. En cada aro tiene que haber tantas pelotas. En cada aro tiene que haber tantas pelotas como personas. ¿De acuerdo? Vale. Oye, qué difícil es esto. Tres, tres, seis. Allí. Hay seis personas. He dicho el máximo seis. Estáis ocho por ahí. Tres, tres, seis. Ahí sobran dos. Coger una pelota. Aquí. Tres, dos, cinco. Quédate aquí. Para allá. Allí. Al final. Tú. ¿Eres de allí? De la esquina. Perfecto. Vale. Dale un aro a cada uno. A cada grupo. Un aro a cada grupo. Bien. Vale. Perfecto. Pues ahora. El aro que nos está dando nuestro compañero. Lo cogemos. Y nos vamos al final de la pista. Da igual al suelo. Tíralo allí a lo de las bolas. Grande. Allí. Sí. Tíralo. Bien. Ya está. Venga. Perfecto. Nos vamos. Échalo para acá. Dale al carro. Perfecto. Vale. Venga. Tenemos diez minutos para este juego. Bien. He visto que ya hay algunos que estáis preparados. Este. Supongo que habéis jugado a este juego muchas veces. Eh. A ver. Uno de vosotros que se tumbe en el suelo. Esto se llama hipopótamos o cocodrilos tragabolas. ¿Y en qué consiste el juego? Pues la persona que está en el suelo coge el aro así. Por delante. Así. Pero al suelo. Así. Muy bien. Lo estáis entendiendo. Entonces todos los demás tenéis que coger al hipopótamo o cocodrilos tragabolas. Como cuando tenéis el juego este de vuestra casa que le dais así. Pues vosotros lo cogéis en peso. ¿Vale? Y. Lo que tenéis que hacer es. Ir y traer del centro. Tenéis que traer del centro. Eh. De una en una las bolas. O sea, lo lleváis arrastrando y cada vez cambiáis. Al volver aquí cambiáis. ¿Lo habéis entendido? Eh. Arrastrando la bola por el suelo. Eh. Arrastrando la bola por el suelo y solo se puede coger una bola. Una bola cada vez. Una bola. Una bola. Una bola. Una bola. Una bola. Sí. Así. Claro. Llega allí. Este la coge, la arrastra una bola y venís para acá. ¿Vale? ¿Preparados? 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 ¿Listos? ¿Ya? 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 ¿No? Venga, vamos. Venga, vamos. Vamos. Un avanzo, aumento, ¡Venga, vamos! ¡Bien! ¡Que lo estáis haciendo bien! ¡Venga, vamos! ¡Venga! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!